Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Biologando y el día de hoy tenemos la invitación a nuestro colega el biólogo Carlos Bocanegra. Él es un biólogo pesquero de la Universidad Nacional de Trujillo, tiene un magíster en ecología de la Universidad Austral de Chile y un doctorado en planificación y gestión en la Universidad Nacional de Trujillo y es docente principal de la universidad también de la misma Universidad Nacional de Trujillo en el área de investigación de gestión ambiental, entre varias cosas que nuestro colega hace y trabaja mucho los temas ambientales allá en la región de la libertad. Muy bien, bienvenido el programa Carlos y cuéntanos, como siempre le preguntamos a todos nuestros colegas, cómo así te animaste a estudiar Biología. Muchas gracias, un saludo Sandro, para mí es un placer estar con tu programa y bueno, yo tengo un anegro muy particular, por qué es que decidí estudiar Biología, pero Biología Pesquera. Resulta que cuando era niño tuve una situación muy difícil, mis padres tenían una situación económica muy precaria y lo único que yo comía en esos años era un bonito, un pez que me permitía ir a un mercado y conseguirme un bonito y eso era mi alimento. Entonces yo llegaba a mi casa, estoy hablando de cinco o seis años, cargando mi pez, mi bonito, porque en esos años los peces eran bastante grandes, no había mucha depredación, también un lenguado, un tollo, eso es lo que yo cargaba, eso era mi alimento principal y yo diría el único que tenía en mi niñez. Entonces eso me generó una suerte de afinidad y decidí pues cuando ya estaba postulando, cuando vi que ofertaban la carrera de Biología Pesquera, me decidí por esa carrera y me siento muy orgulloso, muy feliz de ser biólogo pesquero. Me alegro mucho. Sí, además yo tengo muchas añoranzas de Trujillo, en especial de Huanchaco, yo de niño iba a Huanchaco, mi madre era huanchaquera y sí, he tenido una muy buena relación, ahí aprendí todo lo que eran los, la relación con los peces, los mariscos, la totora, es decir, para mí fue un aprendizaje pero hermoso, yo cada vez que puedo voy a Huanchaco, tengo familia y la verdad para mí es recordar mi niñez, es muy hermoso, además de Trujillo, que es una ciudad excelente, hermosa. Bueno, mira, yo entiendo que tú has estado un poco haciendo un análisis sobre el tema de los impactos ambientales que esto se ha producido en medio de esta pandemia del COVID-19, cosa que también hemos trabajado en la Comisión Nacional Ambiental del Colegio, ahí hay varios elementos que se han venido dando, no solamente nosotros, tú, a nivel mundial y varios colegas han empezado también a hacer un análisis. Entonces, nos gustaría que nos compartas tus primeras reflexiones en torno a estos impactos ambientales, que entiendo, vas a presentar algunas diapositivas. Sí, primero teníamos que decir lo siguiente, estamos asistiendo a un experimento de escala mundial, algo que ni siquiera la COP, ningún acuerdo de los países, de los gobernantes del mundo, ha logrado efecto. Hemos tenido una serie de ensayos incluso, de un día sin auto, las celebraciones sobre el Día de la Tierra, etcétera, una serie de eventos, ¿no? Y el más grande, pues, las reuniones de los gobernantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y, sin embargo, no se ha conseguido un éxito, digamos. Y eso, ¿sí? ¿Lo ha hecho quién? Esta pandemia. Para mí, realmente, es un experimento de escala mundial y ha generado, pues, a mi gusto, dos tipos de impactos muy marcados. Impactos ambientales, que todo el mundo coincidimos en un respiro al planeta, un respiro a la Tierra, ¿no es cierto? ¿No? Pero, además, también otros impactos negativos que me gustaría también conversar con ustedes a través de una presentación. Vamos a ver la primera lámina. La idea es, el impacto ambiental, como todos sabemos, básicamente es un efecto que se produce por los efectos naturales o por la acción humana, y que genera una alteración al medio. Definiciones existen mucho, pero eso, básicamente. Yo estoy mostrando dos láminas, dos fotografías, para observar qué es un impacto ambiental. En la parte superior a la fotografía podemos observar un balneario, una playa hermosa que teníamos antes en Trujillo, era la playa de Buenos Aires, en el distrito de Víctor Larco. Si la podemos observar, pues, teníamos una amplitud de 200 metros de playa. Ahora, no tenemos playa. La figura inferior es lo que demuestra, pues, la destrucción, la alteración de ese ambiente. ¿Producto de qué? De una construcción de un espigón o molón contenedor de arena en el puerto de Salaverde. Entonces, miren, esa intervención humana ha generado este impacto ambiental completamente impresionante. Trujillo, prácticamente, no tenemos playa. Los tipos de impactos, ya lo tenemos conocido, son impactos negativos y también positivos. Plan negativo, por ejemplo, como ejemplo para decirlo, tenemos la fotografía que nos muestra la contaminación del río Moche. Este es un ejemplo de lo que vemos a lo largo y ancho del Perú. Casi todos nuestros ríos están contaminados principalmente por los relaves mineros. Este es un ejemplo de lo que da un impacto negativo. Pero también tenemos impactos positivos. Por ejemplo, nosotros acá en Trujillo, en La Libertad, tenemos un proyecto agroindustrial costero, que es el proyecto Chagimochi. Obviamente, este ha generado impactos impresionantes, sobre todo en la economía regional. Entonces, ahí tenemos lo que podríamos decir para diferenciar los impactos, los tipos de impactos. ¿Qué es el COVID-19? O lo que ya todos también tenemos conocimiento. Esto es una enfermedad respiratoria nueva. Pero aquí habría que decir más que eso, es que los virus y las bacterias, nosotros como biólogos lo sabemos, han existido, existen y van a seguir existiendo. Es decir, estos elementos son componentes propios del ecosistema. O sea, nos asombra obviamente porque recién se descubre este y han habido anteriores otro tipo de coronavirus. ¿Cuál es el tema de transmisión? Yo parto por lo siguiente. Siempre estamos tratando de atacar las consecuencias, pero la idea es atacar las causas. Y nosotros sabemos que la principal causa es el contagio de persona a persona. Hay una serie de dispositivos que se han dado, de recomendaciones, pero lamentablemente no la estamos cumpliendo. Pero no es solamente de persona a persona, sino también es el problema del entorno. Y ahí está la parte de que yo propongo que esto tiene que analizarse desde un punto de vista ecosistémico. No solamente de un punto de vista clínico, no solamente de un punto de vista sanitario. Aquí el tema es que la contaminación surge porque este componente, este virus, prácticamente se queda adherido en muchas de las estructuras. Por ejemplo, en la computadora, en la laptop, por ejemplo, en el celular, en las viviendas, en los espacios, en los entornos. Y ahí muy poco es lo que hemos actuado en términos generales. Y obviamente, ¿cuáles son las consecuencias? Pues la enfermedad del tipo respiratorio, principalmente, y obviamente la muerte. Ahora, esta lámina nos muestra precisamente el tiempo de duración. Por ejemplo, en las barandas existen tres días. En los plásticos también este virus se queda adherido prácticamente. En las manijas, en los teléfonos, tres días. Es decir, hay toda una temática ya conocida, pero pareciera que no la interiorizamos. Y ahí es el tema. Entonces, yo podría resumir que básicamente el impacto positivo podría ser, ha sido, perdón, la disminución del monóxido de carbono. Dióxido de carbono que en este minuto se ha demostrado aspectos muy importantes. La disminución de los residuos industriales, la producción se paralizó y con eso generó impactos positivos en la naturaleza. Hay una disminución notoria de la forestación, que también genera impactos impresionantes. Y obviamente la disminución del consumo humano, superfluo. Esto es muy importante. Está demostrándonos esta pandemia de que realmente la ropa, los zapatos, de qué nos sirve al final de cuentas. Hemos seguido haciendo un gasto de repente hasta innecesario. Obviamente la limpieza de los ríos, de los mares, la recuperación de los ecosistemas y hábitat de especies. Ya en Lima tienen muchos ejemplos de esto. Estas dos láminas, por ejemplo, a mí me encanta, lo tomé del Facebook, no son mías, los he bajado del Facebook. Prácticamente nos dice que ahora los que están encerrados somos los humanos y son las especies, la fauna, la que está prácticamente recuperando sus hábitats. Este es un mensaje impresionante lo que nos dice estas dos láminas. Y aquí están las realidades. Por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, esta es una fotografía, también lo tomé del Facebook, que nos muestra la parte superior en el año 2019. Miren, prácticamente está opaco, nublado completamente y eso es parte del smog. Sin embargo, en el año 2020 ya, producto de esta pandemia, podemos observar claramente ese impacto positivo. En Lima, ustedes lo han disfrutado de una manera impresionante, la aparición de delfines, la aparición de miles de aves migratorias. Es decir, que prácticamente la naturaleza ha ido de alguna manera recuperando los espacios que han sido alterados, contaminados por el hombre. Y en la parte inferior está una vista del río Rimac, que también les ha impresionado y nos impresiona a todos nosotros. Pero aquí hablemos un poco del impacto negativo. Muchos hemos visto en la televisión, en los periódicos, en los reportes, que se habla de un desplome económico. ¿Ese es cierto? ¿Hay una caída de los precios de las materias primas? También es cierto. ¿Hay una interrupción de las cadenas de producción a nivel global? ¿Hay una menor demanda de los servicios turísticos? Esto sí es un impacto completamente muy serio, sobre todo para países como el nuestro. ¿Hay una fuga de capitales y una devaluación de las monedas? Pero yo agregaría que se ha generado hambre, muerte, desolación y mayor desigualdad social. Ese es un impacto, a mi gusto, muy interesante, que habría que mencionarlo. También se ha generado millones de toneladas de residuos sanitarios. Más o menos se había estimado la demanda solamente entre enero y febrero de unos 5 millones de mascarillas. Entonces la pregunta es, ¿esos residuos a dónde van a ir? ¿O a dónde están ya en estos momentos como disposición final? Tenemos otro elemento importante desde el punto de vista negativo, el desplazamiento humanitario. Es increíble este fenómeno social, ¿no? Que del campo a la ciudad había la migración, ¿no es cierto? Los cerros se llenaba de población, en Lima sobre todo, y ahora se ve una migración inversa. Entonces este es lo que se llama el desplazamiento humanitario, que está dejándonos como experiencia. Y finalmente el colapso de los servicios sanitarios. Obviamente ningún país estuvo preparado para esto, pero en el caso nuestro ha sido peor. Y aquí viene el problema. Ya tenemos, el Perú, por ejemplo, importó solamente entre enero y febrero 5,8 millones de mascarillas. Miren, ya están en el mar, están en las playas tiradas. Aquí necesitamos una gestión ambiental seria. Nos hemos, nos ha costado mucho a todos, de alguna manera, unos más que otros, y al Colegio de Biólogos también en particular, luchar por la ley para que se pueda regular el uso del plástico de un solo uso. Se ha generado una campaña a nivel mundial, regional, nacional, local, ¿no? Por ejemplo, China, solamente por mencionar, dice, utilizaba 6.000, 6 millones de toneladas diarias en residuos sanitarios. Esto es impresionante. Obviamente esta lámina nos indica, pues, que cuando hablo de hambre, acá en el diario Expreso menciona que en Guiquitos, decenas de personas ya buscando alimento en la basura y en los residuos, la República nos decía que el 51% de peruanos teme más al hambre que al coronavirus, ¿no? Es decir, y esta otra lámina que me parece impresionante, donde se ve a una familia, pues, distrayéndose en la cuarentena de una manera realmente normal y se quiere, pero en la parte inferior, una familia en la que se le pide cuarentena, pero esa familia no tiene que comer. Entonces, este es la gente que tiene que necesariamente salir y decir lo que se menciona, ¿no? Prefieren morir del coronavirus antes que morir de hambre, ¿no? Entonces, el avance de la desigualdad es impresionante y estas láminas lo demuestran así. ¿Se han realizado medidas de control? Sí, he tratado de resumirlas en el distanciamiento, que nos recomiendan esto es lo que no cumplimos. Ni siquiera las multas han sido eficientes. Estamos, más bien, generando una suerte de actitud suicida, diría yo, de autodestrucción, porque es increíble cómo todavía las personas se juntan, se aglomeran en los bancos, se aglomeran en los mercados. Ya se demostró que los comerciantes están contaminados. Y si los comerciantes están contaminados, obviamente que están transmitiendo esta enfermedad a los usuarios, ¿no? Y aquí hay una cosa importante. Nosotros acá en Trujillo estábamos promoviendo el hecho de que no solamente debemos solicitar que se limpie la parte interna de las viviendas, la limpieza también tiene que ser en las viviendas, en la parte externa. Cada vez sí nos deberíamos estar organizados y limpiando nuestra puerta, nuestra vereda, nuestras ventanas, ¿no? Porque alguien pasa, toca y deja ahí prácticamente este elemento, ¿no? El problema para mí principal, Sandro, es que el problema que impide a que la cuarentena tenga éxito es la desobediencia civil. Ningún país ha estado preparado para este tipo de pandemia, ni Estados Unidos. En nosotros se agrava porque además de tener una precariedad en la infraestructura sanitaria, en los recursos humanos, tenemos el problema de desobediencia. Entonces, esto hasta ahora sigue siendo el talón de Aquiles de este problema particularmente en el Perú. Con esto quiero terminar, Sandro, porque el día de hoy me atreví a publicitarlo y digo lo siguiente, ¿no? Se acaba de aperturar el servicio de los restaurantes mediante el sistema delivery. Pero, ¿será el plástico el legado físico perdurable que nos deje? ¿Qué significa? Está muy bien el protocolo, cómo envasarlo, cómo llevarlo, etcétera, cómo recibirlo. Pero la pregunta es, ¿y esos envases de Tecnopor? ¿Y esas bolsas? Ojo, dos bolsas se está exigiendo ahora, ¿no? Por cada despacho, dos bolsas. Entonces, la pregunta es, si no hay una buena gestión ambiental, definitivamente de nada ha servido luchar, repito, por una ley de regulación del uso de plásticos. Entonces, aquí, el Colegio de Violos, a mi entender, todos nosotros, necesitamos generar una campaña educativa a efecto de hacer una buena gestión de estos residuos. Esto, básicamente, es lo que quería compartir contigo, mi estimado Fernando. Una parte de lo que hoy ocurre con los virus, y conversándolo con otros entrevistados, nos queda claro de que los virus, efectivamente, existen antes que nosotros, están ahí. Muchos de ellos, como los murciélagos, tienen muchos virus, y algunos de ellos, efectivamente, a lo largo de los últimos 100 años, han ido generando su desborde, es decir, han saltado de una especie a otra, a partir de hospederos como el murciélago. Pero todo esto ocurre porque nuestra relación con la naturaleza, al invadir sus territorios, al reducir los territorios, sus hábitats, genera, digamos, el acercamiento de estas especies con nosotros. Y en ese contexto, le sumamos cosas tan dramáticas como la propia vida de las ciudades y de los seres humanos, como tú bien has escrito, es decir, en el manejo, porque los humanos generamos residuos, líquidos y sólidos, ¿cierto? ¿Y cómo se está manejando esto? Porque probablemente más de una ciudad probablemente se maneja más o menos, pero la mayoría, en el Perú, por ejemplo, para hablar de los residuos sólidos, tienen solamente botaderos. No tienen relleno sanitario, ¿cierto? Entonces, ahí ya tienes un problema. Hacia eso. Y entonces, un esfuerzo por reducir la cantidad de plástico, hoy por la pandemia, te ves obligado, digo, obligado a echar un poco, reducir esa norma, y decirle, oye, dos bolsas y todo lo que corresponde, creo que nos pone una situación complicada. Entonces, ¿cuál sería la reflexión? ¿Qué es lo que deberíamos corregir en esta perspectiva, dada esta información que tú tienes y que ha ido también generándose a lo largo de estos días en el planeta y en el Perú? Yo creo que lo que tenemos es que repensar y aprovechar esta lección que creo que no se va a volver a repetir. Repito, este es un experimento de escala mundial. Esto no ha ocurrido ni siquiera con una guerra, ¿no? Porque ha sido localizado. Esta es una pandemia, y está ocurriendo a nivel de todo el planeta. Lo que tenemos que repensar es nuestra, lo que tú decías, nuestra relación hombre-naturaleza. Pero ¿sabes qué? Yo quiero mostrarte mi preocupación, Sandro, en este programa, porque me temo que aquí va a haber lo que se llama un efecto rebote. ¿Qué significa esto? Que pasada la cuarentena, que de alguna vez ya restablecida la economía, se va a priorizar el aspecto económico. No nos engañemos. Lo que se nos viene es el desconocimiento de las normas ambientales. Priorizar la minería, priorizar la gran industria. Es decir, miren, ¿sabe qué, señores? La pandemia nos dejó pobres económicamente a los países. En este caso, hablemos del Perú. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperarlo. ¿Y eso qué va a implicar? Me atrevo a pensar que no va a haber un turno, dos, van a ser de repente tres turnos al día. Porque las grandes necesidades mundiales de aprovechamiento de los recursos naturales de los países en desarrollo como el nuestro, no va a esperar. Entonces, aquí hay una gran responsabilidad del Colegio de Biólogos, de todos los que somos biólogos, para poder generar presión social a efecto de que las autoridades después tengan en cuenta que si no, significa que no deben tocar la naturaleza, sí, pero deben tocarla de una manera que tanto hablamos, responsable. Que tratemos de convivir con la naturaleza de una manera armónica. Eso me dirás, es un sueño, no una aspiración, es un paradigma. Sí lo es. Porque obviamente esto está insertado en lo que significa el modelo económico de los países. Pero aún así, lo avanzado, por ejemplo, con esto de los plásticos, ya existiendo una ley, debería en este minuto ser parte del protocolo como evitar que estos terminen en el mar, que terminen en los ríos. Entonces, aquí nos falta esa suerte de interacción de los gobiernos locales, regionales y obviamente el gobierno nacional. Pero también tenemos que ser conscientes, por ejemplo, acá en el río Moche, te voy a hablar de la libertad. En el río Moche, ¿ha habido una mejoría? Sí. ¿Por qué? Porque las curtiembres, con Jillo, la capital del calzado, yo diría la capital de la contaminación, por co, por, por cromo, como ya no hay producción de calzado, ya no se generan residuos que estos van hacia el río Moche y terminan en el mar. lamentablemente, todavía, las aguas del río Moche siguen siendo amarillas, medias naranjas, medias rojizas. ¿Por qué? Porque tenemos pasivos ambientales en la parte alta de Quirubilca, de la Sierra de la Libertad, que están expuestas. No ha habido ningún plan de cierre en las mineras, pero además, hay una minería informal. Entonces, eso todavía se observa en estos minutos, ese impacto negativo en el color de las aguas. Y lo importante es que con esas aguas se riegan productos, productos alimenticios que nosotros consumimos. Ya está demostrado, hemos hecho investigaciones, hemos publicado tesis, hay una serie de investigaciones que incluso esto no queda en el río, llega al mar. Hemos demostrado también con publicaciones que prácticamente el ecosistema marino está completamente contaminado con metales pesados. Y estos metales pesados obviamente provienen de esa actividad minera, de la actividad de las curtiembres. ¿No es cierto? Tenemos los peces, tenemos los pelícanos, tenemos el agua, tenemos el sedimento, arena, con metales pesados. Entonces, esta experiencia, como te digo, tan importante, no debemos perderla y sería bueno que el colegio, como una actitud institucional, envíe documentos a los niveles correspondientes, sobre todo, de repente, al Ministerio de la Producción, al Ministerio del Ambiente. Yo estoy preocupado porque lo escucho a la Ministra del Ambiente también decir, el mar, hay muchas aves, hay muchos delfines, el planeta respira. Muy bien, pero la pregunta no es que lo diga eso, que nos diga cómo va a asegurar que se van a seguir, ¿no? Que se respira las normas ambientales. Porque, repito, yo me temo, y discúlpame, Sandro, nuevamente, que va a haber lo que se llama un rebote. Sí, claro. La preocupación de fondo que todos hemos, digamos, de alguna manera ubicado, es que hemos vivido en una normalidad, ¿no? en la cual nuestra relación con la naturaleza ha sido agresiva, ¿no? Hostigante. Y luego, cuando se da la pandemia, todo repronto, miramos la naturaleza, miramos las cosas interesantes que empiezan a surgir y nos damos cuenta que hay un problema. Y entonces decimos, oye, qué bien, la naturaleza estaba ahí, hay que respetarla. Entonces, la preocupación de fondo es, volvemos a esa normalidad o generamos una nueva normalidad. Esa nueva normalidad que tiene que tener un enfoque ecosistémico, ¿cierto? Porque no solamente es el virus, ¿cierto? Ya, el virus es ocasionado por un contexto y por ciertos orígenes. Ya. Dos, no solamente eso, también tienes que entrar a una mirada de cómo vives en tu ciudad y cómo manejas, cómo gestionas tu ambiente, ¿no? Porque no solamente soy agresivo con los ecosistemas naturales, sino también soy agresivo con los ecosistemas artificiales que son las ciudades, ¿cierto? Y ahí el pésimo manejo de las cosas, de los residuos sólidos, de los que, como tú bien acabas de señalar, y que hoy visualizamos cuando no hay actividad industrial, las aguas de los ríos están limpias, ¿cierto? Entonces, cuando regrese la normalidad anterior, si es que, lamentablemente, regresamos de eso, vamos a tener otra vez ríos contaminados. Entonces, no habríamos aprendido la lección. Creo que es otro elemento que hay que rescatar en esta conversa, que creo que, efectivamente, no podemos regresar a esa normalidad. Tenemos que construir otra. Mira, Sandro, claro, Sandro, pero la pregunta es, ¿es posible mantener, por ejemplo, que las aguas del río Ríos, las aguas del río Moche, etcétera, se mantengan casi normales, porque no van a ser nunca normales? O sea, ¿esa mejoría es posible mantenerla? Yo respito que sí, por una razón, porque existen normas, existen las normas que hasta ahora no se cumplen. Por ejemplo, existe una ley de residuos, de manejo integral de los residuos sólidos y no se cumple. Existen normas ambientales para la actividad minera, para la actividad de las cortiembres, etcétera, pero no se cumplen. Entonces, ¿qué podemos exigir sin querer cambiar el sistema? Porque hablamos también que obviamente a veces nos lavamos las manos y decimos, este problema es de sistema y punto. Bueno, cambiamos el sistema, no es tan simple. Lo que tenemos cierta edad, sabemos que esto no es tan fácil de decirlo, menos de hacerlo. Entonces, lo que sí podemos, a mi gusto, es pedir que se cumplan las normas y evitar más bien que se ignore porque, vuelvo a insistir, se nos viene la noche. ¿Por qué? Porque obviamente va a decir, queremos que la economía se repotencie, queremos ser los primeros productores de harina nuevamente de pescado, así que ya tenemos anchoveta en cantidad y saquémosla y punto. Así es. Muy bien, yo creo que las reflexiones están ahí, compartimos tu reflexión, creo que hay una tarea pendiente, por lo menos nosotros desde la Comisión Ambiental haremos las correspondientes, los correspondientes informes para que haya un pronunciamiento en el colegio y que apuntemos a una campaña para que el gobierno tome las mejores decisiones de construir esa nueva normalidad que me parece fundamental. Y creo que varias de las cosas se pueden hacer con mejores monitoreos, con mejores fiscalizaciones. La gente ha demostrado a lo largo de estas semanas de que tiene una capacidad de innovación, de propuestas, están ahí. Lo que necesitamos es alguien que tome decisiones. Entonces yo creo que eso pasa por una incidencia y también pasa porque la población tome una decisión de apoyar fervientemente estas nuevas medidas y finalmente los científicos, los biólogos como científicos podamos producir más conocimiento que permita tomar mejores decisiones. Creo que esa es la gran tarea que tenemos los biólogos también en este contexto. Y en ese sentido te quiero agradecer, Carlos, por esta entrevista muy reveladora y decirles a todos ustedes, amigos, que Carlos y yo nos quedamos en casa. Hasta la próxima, hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!